La, 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 la Tal vez no sea bailarina, pero sé bailar Aunque no haga gran pareja, puedo enamorar Humana y títere, soy una y otra en piruet Sin dar razones bailo así, y en cada paso soy feliz Siempre bailaré, soñando mi plié Y todos han de ver, mi vuelo en gran yetén Si miran al pasar, me cuesta caminar Mas siempre bailaré Comienza el tango, después la salsa Le sigue rumba, y luego el cha, cha, cha El paso doble, el quick step, el tostep, el fox, el merengue, bachata El mambo, la bomba, la plena, la samba, malambo, kabuki y hay más Solo bastan tus pies y un ritmo a la vez Siente tu espacio dejándote ser inocente Y también con salvaje Biden Baila libre y feliz Como se hace en París